¿Cómo va Tico Aqueros? Me acaba de llegar un regalo hermoso de Salvador Cuchillo. Miren el cuchillo que me mandó. Lo vamos a hacer para hacer un cuchillo ahora para la tarde. Un hacha de esta que no me acuerdo me llama, que yo se la pedí para mi viejo. Me lo mandó de regalo maestro. Y algo que me encantó, ya les muestro que corta el cuchillo. Es el delantal este que los hace la mamá. ¿Ven? En cuerina, con todos los de reje en azul inoxidable. Miren lo que es delantal. Se lo mostré a mi vieja. Me dijo, tiene una terminación excelente. La mamá se llama María Antonia y los hace. Y él tiene el emprendimiento que se llama Salvador Cuchillo y algo más en Instagram. Síganlo. Y en TikTok es Salvador Cuchillo y algo más también. Muy peor el loco. Me lo mandó de regalo. Miren que corta el cuchillo este. Así que voy a hacer un sanguchazo. Nada, que corta Salvador. ¡Papá! Es de acero inoxidable, me dijo. Y pará que me anoto todo. Cachas de astas de ciervo. Tiene. Tomá. Lo que corta este cuchillo. Nada. Excelente. Me voy a hacer un sanguchazo sálame. Obviamente con los de Alexi. Y le voy a poner un quesito que me reala. Era una llave en peperina. Que es de los Médano. Una variedad de Aragón. Este tiene en particular cuatro meses de estacionamiento. Vamos a ver qué tal es. Me lo regalo para probarlo. Vamos a ver si podemos hacer algo con estos chicos. El olorcito, el aroma que tiene este cuchillo. Este quesito. No, lo que corta este cuchillo, Salvador. Mirá. Una chile, papá. Yo me voy a cortar los dedos con esto. Es espectacular. Muy lindo, che. Bueno, me lo hago. Este no le voy a poner manteca, nada. Porque le voy a comer así yo. Este pancito está de los chicos de la villa. Un pancito nuevo que nos mandaron para probar. Un cacerito se llama. Muy rico. Sanguchín. Con quesito. Aragón. Acuérdense. De los chicos de los médanos. Es un pastor en queso muy artesanal, estacionamiento natural. Cuatro meses. Tienen de ocho meses y demás. Así que vamos a ver qué tal y tal sanguchazo es este. Este para mí me tomó los manteca en la vida ahora. Y lo voy a comer. La verdad, espectacular.